¿Cómo se llama usted? Héctor Cabello ¿Tú cómo se llamas? Ángel Alemán Ángel Alemán Sí Entonces usted tuvo muchas vulgarías Pues por parte de mi papá ¿Cómo se llamaba su papá? Héctor Cabello Le decían el güero Cabello Xochimilco Y un tío mío desde antes Que se llamó José Cabello Este tuvo muchas vulgarías Estuvo en Tacuba Estuvo en Xochimilco Estuvo en Misguar Sí, pues estamos hablando de De todo el siglo pasado O sea Mi papá nació en 1920 Y su tío Mi papá empezó a trabajar con él Pues prácticamente a los 20 años 18, 20 años Sí, desde siempre Porque tenían magueyes Porque tenían magueyes Ahí mismo Tepepan Mi tío Mi familia Son originarios de Tepepan Y tu yehual Tenían sus magueyes Y pues raspaban Y pues raspaban Hacían su purque Y este En Tepepan En la zona de Tepepan Y los de Santiago Pues también tenían sus magueyes También hasta la fecha Había todavía quien tiene sus magueyes Y hace su purque En la zona de Chicomulco Pertenece a No va y falta Ahí hacen más purque todavía Y en Santana Tlacotenco Hacen más purque todavía Pero Ese purque En Xochimilco Y los de Xochimilco Los Xochimilcas Antes Le llamaban Tlachique Tlachique Este El término correcto No lo conozco ¿Qué significa Tlachique? No sé si sea purque delgado Purque fino Porque es más delgadito Que el purque que viene Es un purque más dulce Es un purque más dulce Y que viene de Hidalgo Y de Este ¿Cómo se llama? Tlacalazos 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 Por eso A mucha gente Este Le gusta Y Es el que bajan a vender A su chimiento Antes lo bajaban en cueros Sí El famoso cuero De 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 Chivo ¿Sí? En el que transportaban El Tlachique O el purque Y Pues ahora Pues ya todo Plástico Plástico Plástica Y ya Este Pues ya Ni burros Hay puros Antes usaban Los Volkswagen Ahora ya Ni los Volkswagen Pero sí Es muy sabroso El purquito De De Chico Morco Y de De Milpanta Milpanta hay varios productores San Pablo también ¿No? De San Pablo También pertenece a Milpanta ¿Y de qué pulquería se acuerda De Intepepan? Eh La de Buenunciano Olvera La 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 Actualmente Está la del Zacatuche ¿Sí? Que está donde venden Madera en la calle Callejoncito Pero esa es la Nomás no llores ¿No? ¿Sí? Nomás no llores ¿Cómo? Nomás no llores Esa Así es En la calle Concito Esa Era Un amigo De mi papá De Zacatuche Así le decían De apodo Allí en Tepepa Y este Y ahora Vende muy bien Con los Sus clientes Pues son todos Los del té Pero La verdad Hacen un pulso Asqueroso O sea No porque O sea Yo Este Exigente Pero Están haciendo Mal Yo también Cuando voy al Templo de Diana Eh También a los muchachos Me conocen Desde muy jóvenes Ellas Y luego me invitan A pasar ahí Al mostrador Ay doctor Pácil A ver si no se le ha olvidado Despachar Y ahí Nos echamos las fotos Y todo Despacho Y todavía Hay muchos clientes Que me conocen Y este Igual Y este Ahora han sacado Que el de Cempasuchi La verdad Nunca existía El de Cempasuchi Lo me empezaron A meter ellos Ha surgido El de Cempasuchi Pero no sabían nada ¿Sí? Azúcar Oye ¿Por qué era el Templo de Diana Como cuando Ustedes tienen Mira La del Templo de Diana Estaba en una calle En Aquí En una calle De aquí De Bolívar A la altura A la altura Dando la vuelta En una de estas calles Estaba en Bolívar Y este Y se cayó La vecindad Y se la llevó Granados Para allá ¿Cómo en qué año fue eso? ¿Eh? ¿Cómo en qué año fue eso? Hace Hace Como era amigo De Federico Olvera Federico Olvera Este Es que era dueño De la huitapa De la pulquería De la huitapa ¿Sí? Con El chino Su hermano Vicente El chino Entonces Este La La pulquería Le empezó a trabajar Federico Y hasta la fecha Ahora la trabajan Las viudas La viuda De De Granados Se la renta A la viuda De Federico Y Es de lo que vive Pero sigue siendo De Granados La pulquería Sigue siendo de Granados Sí La casa es de Granados La esquina es de Granados ¿Y siempre ha sido así? ¿O antes? Siempre ha sido así ¿Ahí donde venden los jugos luego? O venden Ahorita creo que venden discos ¿Eso no era parte de la pulquería? No La pulquería Siempre ha sido así Así como ves La pulquería En la esquinita Era Lo que siempre hacía Y la vueltecita O sea Ahí fue un terronito Que compró Granados Y pues la Lo compró Como esta Así La guchapa norte Está cerrada ¿Vame? La guchapa norte Está cerrada Sí Mira Tiene Desde que se murió Vicente La cerraron ¿Sí? El chino ¿Sí lo conociste? Bueno Yo he hablado con Victoria Y con sus hijos Yo los conocí desde niño Yo fui Yo los atendí de niños Como médico Le he hecho a Victoria Y le he hecho a Victoria Préstame la renta Mela Vendemela No No Y por qué no Hace Tres, cuatro años De que renta De la viking Porque somos amigos Desde niños También Porque su papá De ella Y mi papá También Amigos Desde niños Ella es García Mi papá Es cabello Entonces Se cerró Que ¿Por qué iba a poner Una Casa de Costura De hilos Y de eso No Incluso Pero no 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 Ni Quiere O sea Yo le he dicho Nosotros ya estuvimos En un velorio Y le dije Ay ¿Cómo vas a Ventar El local Ay Cabellito Me dice Carillito ¿Qué quieres decir? Que no 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 Pienso No Dicen que A mayor Insistencia Menor Mayor Resistencia Entonces No Ya no Era De Ya no Este O sea Se acabó Esta Postería La De Nosotras La Tampero Ramírez Del Castillo ¿La De La Red Las Flores El Gran Gaona Ah Y ahorita Apenas Un año Ya lleva Que cerró La reina De las Flores La cerró Este Señor Dueño De la Pulquería La Guatijona ¿Y por qué Cerró Esa ¿Por qué Cerró Esa Mira Desgraciadamente Los dueños Se ponen Viejos ¿Si? Cuando Él estuvo Joven Se administraba Todo Pero ya Le alcanzó La edad Y los Encargados Este Eh Hubo un momento Que se metió Cerveza Se metió Tequila Y Presidente A las Pulquerías ¿Por qué? Porque no estaba dejando el pulque Para la renta Ni para los Trabajadores Te digo Porque Así nos pasó A todos Entonces Eh Ahorita Esa pulquería La reina De las La reina De las flores Fue de un tío mío Que se llamó Pilar Martínez Fue el primer dueño Era Hermano de mi abuelo Materno Entonces Este Empiezan a Se le mete Cerveza Y se le mete En Cuba ¿Si eso? Y se le mete La 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 corriente De los muchachos Gay ¿Si? Y empiezan a hacer Sus extravagancias Ahí a las Ocho Nueve Diez de la noche Pues era la hora Que se vendía la cerveza Y las cubitas Y todo Entonces empezaban a cerrar A las once de la noche Doce de la noche Entonces Pues los vecinos De enfrente Eh La familia Fuentes Se empezó a protestar Entonces metieron Sus demandas ciudadanas Y todo Y por ahí No la clausuraron Sino que El dueño Del local De la pulquería Le dijo A Ricardo Castro ¿Sabes qué? Este No sé cuánto Pagaría la renta Te voy a subir La renta Tanto Si quieres Y si no Pues No Ya no Le llegó Y cerró Está No está Clasurando Está cerrado Por el Precio De la renta Pero Pero nada más Por eso Pero No está Clos Lleve ya Pasadito del año Ya le hacía decir A Ricardo Que si no la dejaba Que me dijo Que no Que no La licencia No le iba Bueno Que el permiso Dice La licencia Hoy está De la botijona Como cuando Tiene La botijona La botijona Tiene Yo creo que Unos 60 años Yo tenía 5 años 6 años Y mi papá Trabajó En Trabajó Como 8 años Yo le llevaba Ahí La Trabajita Para El almuerzo Y Esa Postería Aquí está Igualita Ahí Exacto De hecho A mi papá Me acabé Los pisos De tanto Lavarlos Porque era Super Exagerado De limpio Un poco Y Se Acabó Los pisos De Las Lavadas Que le daba Y Ahí está Los Mosaicos Y Todo Está Igual El Mostrador Y Pues Que Se quitó El departamento De mujeres Se quitó La pared Que había Nada más Porque ya Con la declaratoria De los derechos De la mujer Y todo Entonces Centro de mujeres Pero antes Era un Verdadero Problema Para nosotros Como Pujería Que Los llegaban Los inspectores Y nos Causuraban Por esa situación ¿Sí? La famosa Luego llegaban Los de salubridad Llegaban Los de alcohol Los de alcohol Llegaban Este Hubo una temporada Que hubo Inspectores De Eran de aquí De Directos De De gobierno Central No eran De la Delegación Sino que De gobierno Central Tenían Pues No sé Cuántos Inspectores No te puedo decir Cuántos De De alcohol Y leches ¿Sí? Y de alcohol Era para Las pulquerías Y de leche Porque pues Había leche En Cacarco Había leche En Cacarco Había leche En Xochimilco Y llegaban Con sus peñas leches ¿Sí? Unos aparatitos Que Medían Si tenía agua O no La leche Si tenía agua Se la cuidaban A las señoras A los señores Ahí mismo Los entrenamientos Y el polque Por lo consiguiente Si Este Llevaban Un aparatito Para graduar Este El Grado de alcohol Que tenía Que estaba permitido Entre 5 y 8 grados Si se pasaba Al suelo Pero la cerveza Se podía tener 13 grados De alcohol Entonces Pues no se vacía Y hasta Hasta que se desapareció Como se desaparecieron Tantas porquerías Que Este Pues Desaparecieron Ciertas dependencias Como las de alcoholes Como las de De salud Que llegaban a checar Que el piso Estuviera Que El que despachaba Tuviera Lo acero Que Tuviera Tientes Completos Que Tuviera Gorrita Que Estuviera Bañado O sea El manejo De Este De perecederos El manejo De perecederos Que Existe Pero Pues Es Es Tanta La Tan Gran Velocidad Que No se Da Pero Si Así Ha sido La 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 situación En Xochimilco Pues mira Nosotros teníamos Te digo Teníamos La Tómbola En San Juan La Un día con otro En San Lorenzo El triunfo En San Lorenzo El triunfo En San Lorenzo El triunfo Tlacuapa Este La La ¿Cómo se llamaba? La Chinampa ¿Nada? La Chinampa La Chinampa Si El Este Una que se llamó El As Por Venir Si As Por Venir Y este La niña del barrio ¿No la conoció? Si Era de Miquel José La niña del barrio Estaba allí Junto a la parroquia Donde está la entrada Lateral Ahí Trabajó Mi tío Rogelio Mi papá Este Don Toño Lima Que todavía vive Y vende pulque En Santiago No sé si ha sido A tomar pulque En Santiago Con sus nietos De Don Toño ¿Conoces a Don Toño? ¿No es el que vende ahí Por donde está el puente? No, no, no Ahí está En el crucerito De la iglesia A una cuadra Donde está la iglesia Ah, ya Ajá Es como una cuchillita Ajá Una griega En Río Antiguo Ahí está Jorge Que es su nieto Es Toña Lina Es de Juchitepec Y ese pues me conoció Desde niño Porque llegó De Juchitepec Muy joven A trabajar A la casa Del profesor Isaias Morones Porque eran parientes Y a trabajar Primero como peor Y después otro Como jicarero Al foco rojo Que estaba Que estaba ahí En San Francisco Primadero A donde está ahora Unas joyerías Ahí estaba El foco rojo Luego Enfrente Del templo de Diana Estaba La guayoplica Que también era De Juchio José ¿Sí? Como la niña Del barrio ¿Sí? La niña El foco El Luego Sobre El 16 de septiembre Estaban Los gallos Y la 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 Tepechichirco ¿Sí? La Tepechichirco Ahí en la mera esquina ¿La de Tepechichirco ¿De quién era? De un señor Que se llamó Armando Reyes Que tenía otra pulquería Aquí en Churbusco Aquí en Churbusco Cuando estaba Cuando no estaba El metro Estaba el tren Había una glorieta Donde estaba El general Anaya Y que el tren Le rodeaba Entonces A la altura De donde está Ahorita La gasolinera De allá para acá Hay una calle Cerrada Y ahí estaba La casa De Armando Reyes Y ahí estaba La pulquería Que también era de ellos Ahí había una pulquería ¿Cómo se llamaba? ¿No se acuerda? Este No, no, no No, no No me acuerdo Cerrado de Armando Reyes Y iba a recoger la cuenta Ahí a la Tepechichirco ¿Sí? Y Los Olvera En Jartocán Venustiano Olvera Este En Jartocán Tenía La hija De Tepechichirco ¿Y por qué se llamó así? Pues yo creo que fue algún Algún personaje importante En alguna época Porque este Pues Había la hija De Tepechichirco Los hijos De Tepechichirco La La hijada Como Existían otros nombres Que los Que los siete compadres Que las siete comadres Que los siete hijados Sí Así Oye, ¿no se acuerda Una que se llama Todos para uno y uno para todos? Sí ¿De esa dónde estaba? Ahí en Este En En el barrio de Este De San Cristóbal ¿Ese de quién de la ¿Se acuerda? Sí Sí Tengo todos los nombres Yo tengo todos los nombres ¿Y usted tiene fotos De estas pulquerías? ¿Eh? ¿Tiene fotos usted De las pulquerías ¿Qué crees? Que no No En esa época No tenía yo la Curiosidad De De sacar las fotografías Porque pues En primera Pues no tenía O sea No tenía la cultura De De tomar fotografías Y pues De teléfono Pues no había Los celulares Que se han tenido De esos Recientes Y ya estaban cerradas Muchas pulquerías ¿Sí? Entonces Tengo Tengo los datos Porque los 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 iba yo recopilando Porque desde niño Iba yo a pedir los cubos Que son unos cubos ¿Sí? De madera Que existían Que les cabían Veinticinco litros Para cuando eran Las fiestas De nuestro Ahora sí Que El barrio Donde estábamos Con las pulquerías Cuando nos tocaba San Lorenzo En el triunfo O en este O en un día Con otro Pues tenía yo Que conseguir Yo iba En una bicicleta Que tenía yo Me decían Papá Pues hijo Ayuda Echame la mano A conseguir los cubos Vete con este Boba Bella A A A Las Regatas ¿Sí? Que era Otra Postería Que estaba Ahí En el centro De Xochimilco No sé Si la ha conocido Las regatas Ahora Donde está Cosco Este Cosco Ahí estaban Las regatas De la media De esquina Donde entra uno Al estacionamiento ese pedacito era lo que eran 8 de frente y 10 de fondo eran de Daniel Almacen señores de embarcada el triunfo del embarcadero, ¿te acuerdas? el triunfo, si allá en San Cristóbal el mariacho le decían era el sucio de los Osbera de Federico y de Venustiano que despachaba pero a él le decían el mariaca era hermano de su papá y la conocían como el mariaca y así le decían a la pulquería a la del mariaca pero era el triunfo del embarcadero de Cristóbal ¿te acuerdas del puerto de Guadalupe? si, también ¿esa no se acuerda de quien me da? no, no a lo mejor tengo el dato pero es que en muchas ocasiones lo quise hacer y a que a esta altura estaba la puerciana aquí ah no, estamos de Antasqueña la de Armando Reyes ¿y lo tiene apuntados los datos? si, tengo mi tengo mi pequeño archivito de los datos porque muchos pues fueron amigos de mi papá se echaban los pulques los pulques yo conocía a muchos pues yo conocía a mucha gente que tomaba pulque ¿sí? maestros doctores y pues apenas se están muriendo todavía gente muy viejita que tomaba pulque para todas las fiestas pues nosotros vamos en la fiesta de San Pedro pues vendíamos por lo menos cinco barriles de pulque para todos los vecinos cada barril trae 250 litros de pulque y San Lorenzo igual cuatro o cinco barriles San Juan pues ahí mínimo cuatro barriles ¿por qué porquería había? la tómbola ¿se acuerda usted de un mural que había ahí? sí ¿se acuerda cómo era el mural? sí ¿qué figuras tenían? tenía tenía flores eran flores eran flores eran flores ¿y en Santiago qué porquería sabía antes? ¿eh? ¿en Santiago qué porquería sabía antes? no te escuché en Santiago ¿qué porquería sabía? ah estaba la la del este Juan Tenorio que también era de José Cabello y la la otra la la las las glorias de Montes ¿qué es por qué se llamaba así? mira yo muchas veces platicé con el señor Rociar ya siendo un joven y con mi papá porque lo apreciaba mucho este decía señor Cabello yo que llevo los papeles de todas las flujerías del Distrito Federal dice hay unos nombres tan increíbles que no sé cuando el dueño con los que le ponían el nombre ¿cómo sacaban el nombre para poner tan bonito nombre tan rústico nombre ¿sí? porque pongamos la tómbola tú ves la actualmente tengo compadritos que siempre fueron un poquito más grandes que yo pero albañiles y eso que los encuentro y todo eso ¿sí? Les invito un poco en la güeyo o en los gallos o en el foco rojo pues puro rojo que no existe nada Pues hay que saberlo probar Primero Oler Después De que lo hueles Que huela a puro Para empezar Y luego Que no huela a puro Y luego paladearlo Con una copita Se les amarraba un hilo a las copas Un hilo de cáñamo Para meterlo al barril Hasta lo más profundo Que pudieras Para sacar el puerque Y lo paladeabas Eso estoy hablando de las 4 de la mañana A veces Cuando estaban En San Lázaro Allí había que estar A las 3 de la mañana Y era Bajaban los barriles Este Del tren Al piso Y en tiempo de lluvias Eran unos lodazales Togaban los barriles Llenos de lodo Bueno Era un Verdadero Relaje Todos Todos los Zapatos Llenaban de lodo Y después Ya pasaron A Pantaco Y en Pantaco Hicieron los andenes Como en La central de Abastis Entraba El ferrocarril Así como vamos Y había Del mismo ancho de esto Este Un andén Y otro andén De este lado ¿Ok? Donde quedaba A la par Como el metro ¿Sí? Los andenes del metro ¿Sí? Y ya bajaban Los barriles Traían Cada Cada Este ¿Cómo se llaman Los carros? De los De los carriles Los furgonos De carga Traían tres pisos De De barriles Les metían Tres pisos Uno Dos Y no Pues La habilidad De los muchachos Para Bajarlos Los barriles Para que no se rompieran Ya les se rompían Tronaban Explotaban Cuando El pulque Venía Bravo Volaban Los aros Hasta el Techo O sea Cinco Ocho metros De altura Y Se acababa El pulque Pero Pero Ahí había que Saber Probar Porque De eso Dependía La venta De tu De tu pulque Y Pues Ya tenías A quien Te entregaba Tu pulque Ya Por un extra Que te faltara Un barril O dos O cosas O sí Pues ya Ibas con algún Otro amigo Que le sobra Un barril Pues sí A ver Lo puedo probar Pues sí Y así te gustaba A ver No había nada Perdido Y te digo Así eras La cantada Del pulque Entonces Pues yo iba con el papá Y me decía A ver Prueba este pulque Como lo Huele lo que es Pero Pruébalo La deben tener Sabor Cuerpo Este La El El Cuerpo O sea Solamente El que ha tomado El pulque Y que O que Aprende a tomar El pulque Le encuentra El cuerpo Si no es como agua Cuando se corta El pulque Es agua Y el olor Cuando se pasa Se apesta Pues huele bien feo Está fétido ¿Sí? ¿Se lo sentía? ¿Ustedes qué le echaron Para abocar el pulque? Se le echa La cita Este Mira El aguamienda Era muy difícil Que te la trajeran Los productos Solamente Era de encargo Que fueras muy amigo Y que El productor Tuviera Venta directa Aquí en los andenes Pero casi nadie De los productores Tenía Para sí que puesto Porque había unos Que tenían Pues un puestito De Sote Está hablando De aquí hasta el poste Y hay unos Que tenían Para cuatro Cinco barrios O sea Tú sabes Que siempre Elaboraste ¿No? Y es la gandalla ¿Sí? De aquí Hasta aquí Me toca Y aquí Y aquí Para allá Es un lugarcito Entonces Pues me tocó Cuando quería Aguamel Pues tenía Muchos amigos De Hidalgo De Tlaxcala De Singilucan De se encargaba Aguamel Por encargo Y ya le mandaban Un garrafón Los garrafones Y ya Pero no Este Pero pues Si El abocarlo Con aguamel Pues Queda Te da Hace cuenta Que estás En el sinjacal Y que estás Refrescando O sea Se dice Refrescando En el pulque En el pulque En el momento Oye Oye Que curiosas Hacían Nosotros Hacíamos De coco De tuna De tuna De tuna roja De tuna roja Decía mi papá Mira hijo Te voy a enseñar A hacer el pulque De tuna Pero no Cualquier Tontito Sabe hacer Pulque Ni los Mis amigos Los pulqueros Saben hacer Pulque Entonces Esto nomás Es porque De esto El de tezocote El de higo El de Este No cualquiera Lo sabe El de apio El de tuna ¿Cómo lo hace usted? ¿Cuál? El de tuna Ah pues tienes que hacer El dulce Tienes que preparar El dulce Como si fuera El dulce O sea ¿Masera la tuna Y que más La hierba? Si ¿Y que más le echa? Y ahí De ahí Va a despegar El salgo ¿No le ponen nada más? ¿Vale? ¿No le ponen nada más? Chorros Luego te paso el secreto Para que Un día lo aceptan Y como yo le dije a mi hija Mi hija Valeria Papá Me vas a A decir El recetario de pulque Por pulque Si Te lo voy a decir Pero es para ustedes dos Para mis dos Para que ustedes Guarden la tradición De mi papá Y de nosotros Como pulqueros ¿Si? Para que no se pierda No, no de pulques Entonces Porque si lo haces popular Entonces Se hace Entonces 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 Tienes ¿Por qué más La famosa que tuvieron La famosa que tuvieron Fue la gran gauna? ¿Eh? La gran gauna La pulque La más famosa que tuvieron Ustedes No, la tómbola La tómbola Ahí en la tómbola En el barrio ¿No conoces El barrio de San Juan? El barrio de San Juan Es un barrio muy bonito Porque es un barrio Típico ¿Si? Que Que Eh De típico De 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 Tipo español ¿Si? Que tiene su iglesia Tiene su plazuela Con el árbol El Aguejote Bueno Que Ahora sí Que mal rayo lo partió ¿Si? Y este El Tenía Su pulquería ¿Si? Tenía dos pulquerías Ahí A donde está La laboratoria Del lome Ahí había Estaba la otra Postería En la copote Se llama En la copote Y la tómbola ¿Y donde ahora Es una carnicería Ahí ¿Qué porquería había? Ahí La tómbola La carnicería Es de nosotros ¿Si? Por eso se llama La tómbola ¿No se acuerda De usted Es que Dicen De que Tintaron un mural De ahí Estefano Gorman ¿Usted no se acuerda De eso Desde que Tintaron un mural ¿Si? ¿Si? ¿No se acuerda Como en que año? Como en que año Antes del No Como en Como en 1910 1910 1910 1910 No 95 95 95 Pero hace ¿Hace cuánto tiempo La cerraron? La tómbola La tómbola No, las clausuraron También ¿En que año? Por ahí En el 94 No, así como Con 95 No, las clausuraron Porque había borrachos Ah pues Mira A nosotros Nos está a perder El negocio En primera Los anunos y cervecetas Y después Todos los teporochos ¿Si? Pero por la venta Del Famoso Tigre Del famoso Cañitas Del famoso Este Como ahorita Los garrafoncitos Que hay ahorita Del ¿Tonalla? ¿Cuál? ¿Tonalla? Del tonalla Ha ido cambiando Ahorita el último Es el tonalla ¿Si? El último Es el tonalla ¿Si? El último Es el tonalla Pero ya hubo El tigre Este Puro de engorda León 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 Fue de los primeros ¿Si? Entonces En el garrafon En ese La botellita Con nada 5 pesos 8 pesos Con 8 pesos La de alito 12 pesos Se emborrachaban 8 ¿Si? Y nuestras pulquerías Las abriamos A las 9 A las 8 Para Para lavar Porque mi papá Tenía el hábito De que se tenían Que lavar diario Las pulquerías Los militarios Después echar El acerrín ¿Si? Después hacer El curado Después hacer La botana Era Era El Este El protocolo Del día ¿Si? Llegaba el pulque Llegábamos con el pulque Porque Primero no teníamos Camión No nos llevaba Mi tío José En su camión Mi tío José El cabello Don Agustín Nájera Era el chofer Y después Nos los llevaba Federico Olvera Pero Federico Olvera Era Aunque era compadre De mi papá Era chueca Porque nos entregaba A 15 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 Y a nosotros Nos dejaba Sin pulque Y nos lo llevaba Hasta la 1 A 2 De la tarde Y no se van bien El otro día En casa Yo estaba yo Platicando Con eso Con mi hermano César Que es el mágico Que yo Pero su padrino El bautismo De confirmación Y de Ya pues Tu padre No contaba Usted Era bien Porque nos hacía eso ¿Y qué botanas hacían antes? Mira Hacíamos Mi mamá Hasta hacía Que Vamos Chile de Pasilla Con papitas Y charales ¿Sí? No sé Si lo has probado Se descabezaba Papas no amarguen Luego hacíamos Chile de chicarón Hacíamos Frijoles Cuatro tapas Hacíamos Nopalitos Ensalada Habas Alberjones Clentejas ¿Pasle? Pasle No Pasle Lo llevaba la gente Pasle Era un poco caro Con el cable Y frío Pues más bien Los que llegaban Al botar Los que llegaban Los que llegaban Pero Era Este Pues botan Allá Partículas Pero General Es Eso Porque tenía Que alcanzar Para todo No 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 se discriminaba A nadie Oye Esa de la tómbola Como de qué año Es Como de qué año Fue Fue creada Pues Mira En Xochimilco Yo pienso Que Mi papá Me platica Pues mi papá De 18 años Se puso a trabajar En la guayotlica ¿Sí? Y ya estaban Esas porquerías ¿La tómbola Ya estaba? Ya Ya estaba Y la cocota Ya estaba O sea Nueva 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 Así de 40 años Para acá Estoy hablando De Gran Gaona Que estaba Aquí en En Avenida En Avenida Hidalgo Por la villa ¿Sí? Por las vías Ahí estuvo esa Postería Fue de un señor Que se llamó Rubén Cornejo ¿Sí? Fue el dueño Que se la vio A mi papá Y él Hizo los trámites De traslado A su chiquito ¿Sí? En esa época Le costó Un triunfo Hacer un traslado En esa época Y después Granados Igual La burquería que trajo Fue el templo de Diana Como Cinco o seis Años después La de Las bailarinas ¿Eso dónde estabas? Ahí en Tepepa Donde está la calle Empedrada Este De 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 Cuando sale a la maderería Ya ves que estaba en la calle Empedrada A media cuadra Estaban las bailarinas ¿Y qué tal estaba ahí? Estaba bueno ¿Por qué? Los solveras sabían hacer Para qué te voy a decir ¿Sí? Federico sabía Les llaman ¿Por qué? Porque los de chiquito Se criaron Con su tío El mareaca ¿Sí? Que estaba ahí En la En la En Sacristábal La que voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué? De Guadalupe Ahí Ahora Venden Vestidos Y eso Están En la Portilla No Pues sí A ver Cuando Nos echamos Un pulque Ahí En Santiago Y platicamos Más Ahí Con Jorge Andale Jorge ¿Es el que está ahí Donde está el puente? O ahí En la Cuchillita En la Cuchilla Ah Sí Vamos ¿Ese De dónde lo trae El pulque? De allá De Más Más o menos De Este Cuchillita Viva allá En Este ¿Dónde te dije Senefoto? Allá para Anca Después de Ameca ¿Es Zumba? No Cuarta ¿Y Tapalucá? Juchitepec Ah Juchitepec ¿Ya lo trae? Pero lo compran Creo que en la Zumba Se lo llevan Ah ya De la Zumba Tienen ya quien Les entrega Tienen ya quien Les entrega Su pulque No pues A ver si un día Nos echamos Una platicadita Y ya no tienen los permisos De las pulquerías Que tenían antes Ustedes Los papeles Tengo los papeles Tengo los papeles Todo pero Ya digo que La verdad Quieren Que las pongas Exactamente Donde está ¿Sí? El lugar donde está Son otra cosa La tómbola Es carnicería De eso vive Mi sobrino Es carnicero Tengo algo Y sí O sea Cuando nos clausuraron Le dijimos ¿Sabes qué? Ábrela Ponle el mismo nombre Ponle carnicería Para que no se pierda El nombre Y eso de las De las pinturas ¿Tú cómo Supiste? Me dijeron Me dijo un señor Que Ve que hubo un tiempo En los años 50, 60 Que pintaban De hecho Los alumnos De Frida Kahlo Pintaron una pulquería En Coyoacán La Rosita Y de hecho En esa Me dijo un señor Que ahí En esa pulquería De la tómbola La que está en San Juan Que la pintó Juan O'Gorman Pintó Entonces Yo no estoy seguro De Si Si fue cierto O no Porque no No he visto Ninguna Ninguna foto Si fue cierto Si Pero Este Yo no tomé Fotográfico Lo que pasa Es que Tenía tantos alitres Y no prepararon Las paredes O sea La delegación Le dio la atención De De Recibir Todos los sonores A todos los que Fueron a pintar ¿Sí? Porque nosotros Lo teníamos En ese momento Nosotros vendíamos Pero después Se metieron Tan mal Mala preparación Que se fue Descascarando Que llegó el momento Que ya no Serán las orejías No errucías Si hubieran preparado Una buena Una buena pared ¿Sabes? Hubiera quedado Muy bonita Eran puras enredaderas Enredaderas Blancas De colores ¿Conoces Los floripondios? Ese Ese tipo Ese también En las pulquerías Hay muchas cosas De toros ¿No? De la cultura taurina En Gran Gagona Estaba Los tron Había muchas pulquerías De Gaona Por la época De Gaona De los triunfos El triunfo De Gaona En nosotros En Gran Gaona Las tardes De Gaona Este Van a estar Las fiestas De Gaona Este Muchas pulquerías Con respecto Al torero Y acá Te llevo Santiago Estaban Glorias De Montes Era Un peña Que se llama Isaac Nosotros La tuvimos Hasta que Nos las clasuraron Y bueno Y El Don Juan Tenorio Que fue De mis hijos Su cabello Pero no Nos las vendió A nosotros Se las vendió A un compadre De Ricardo Olivares Ahorita voy a ver a mi hija Porque ya me estaba En la tarde Oye papá Que fruta Vamos a comprar Y que vamos a llevar Y que se necesita Que se necesita Ya me estaba diciendo Que cuantas licuadoras No, no, no Olvídate Cuantas licuadoras Tenemos que preparar Un pulque en la mañana Ya Nada más Nosotros no vamos a estar Haciendo Licuados Como puesto de licuados No vamos a estar Haciendo Hay pulques Que se hacen Al momento Si Como el de limón Pero si no Te lo tomas En el momento Se oxida Para Otro día Está amargo Totalmente No sirve para Y lo hace Con manta de cielo Con manta de cielo Lo hace Si Si Con la manta de cielo Lo Pasamos Para pasarlo Así Para pasarlo Antes mira En la pulquería Existía Embudos Embudos Grandes De este tamaño En la boca El embudo Y de este tamaño El embudo Para que Porque te recargabas En el En el En el Cubo Que era de madera De 25 litros Y ahí exprimías El jugo De la fruta Con el pulque Que acabas de remotar Ya fuera La guayaba Ya fuera El melón Ya fuera La fresa Todo Si Entonces Lo echabas a remojar Y ya después Lo ibas pasando Artesanal con la mano Y todo eso Para que Para que tuviera Una muy buena presentación El pulque Porque Vamos a mi papá No le Cuidadito Donde El pulque La manta de cielo Estuviera rota Y se pasaran Semillitas de fresa Porque Le daban coraje Porque Debe estar En vasos blancos Muy bonito Muy presentado Me gustaba Y la vena ¿Eh? Y la vena ¿Cómo la hacían? La vena igual Hay que remojarla Hay que remojarla Y este Remojarla Con buen tiempo Para que quede Bien grandita Y este Casarla Y después Pues ya Pues se atreta Y es como Como laces ¿Sí? Los Los cortes Pues de fresa Y eso Pues la conmigo Este El diapio Pero el diapio Hay que saber Lo hacer Si no se te corta Queda como agua Entonces Es un chiste El de mandarín Es un sabor Pero ahorita no hay mandarín Mandarín El de El de coco Pues también hay que hacer El dulce Pero es trabajoso Porque Tienes que hacer El dulce Y lo tienes que Concer Hora y media Dos horas Para que quede bien Y suelte Suelte El sabor Claro A mí me gusta Mucho El de A mí me gusta Hacerlo Pero Lo hacemos Yo lo hago Raspado Rasparichol No lo hago No lo hago Y me da Muy bueno Muy buen Buque No lo hago No lo hago Bajo Nada Tiene que estar Un gran Coe Hacerlo Gracias por ver el video.